Música El enfoque de Vittorio Fiorese se concentra en... Suena raro esto porque hoy estamos un día de energía, de expectativa, hemos declarado tantas cosas buenas, pero él habla acerca de la fatiga espiritual, el cansancio espiritual y cómo tenemos que tener cuidado de no cansarnos de hacer el bien específicamente, como dice Primera de Corintios capítulo, creo que es 15 por allí. Y de mantenernos siempre enfocados y concentrados y claros y entusiasmados en las cosas que el Señor nos ha declarado. Y Vittorio Fiorese enfoca la historia bien conocida de Gedeón y sus hombres cuando están persiguiendo a los madianitas después de haberlos derrotado inicialmente. Y ahí en el capítulo 8 del Libro de los Jueces está esta historia. Déjenme comenzar leyendo unos cuantos versículos de ella y ahí entonces podemos entrar. Pero la idea es, y hay un versículo clave aquí, y antes de enfocar ese versículo clave, déjenme ir un poquito hacia atrás para que lo entendamos en su contexto. De nuevo, Gedeón, sus hombres acaban de derrotar a los madianitas usando una estrategia que Dios mismo les ha deparado. Se trata de tocar trompetas bien sencillas, shofares, meter unas antorchas dentro de unos envases de barro. Y vemos ahí, yo he predicado eso hace muchos años atrás y a eso me refiero precisamente aquí en un momentito, que significan elementos de la victoria en la vida cristiana. Y hacen ruido bien grande por Jehová y por Gedeón. Y infunden un temor y un pánico en ese numeroso ejército. Y se confunden y se torna sus espadas unos contra otros y se destruyen y el remanente huye. Y aquí entra este pasaje cuando Gedeón está persiguiendo a estos hombres que todavía no se han dado. Es como Isis que ha sido derrotado prácticamente, pero todavía quedan. Y usted sabe que una serpiente herida puede ser muy peligrosa. Así que estos hombres están heridos, están prácticamente derrotados, pero todavía Gedeón quiere como darle la estocada final, el golpe de gracia. Y los están persiguiendo. Y aquí entra en escena el capítulo 8. Dice, pero los hombres de Efraín, porque Gedeón los va persiguiendo por diferentes lugares, se tropieza con la tribu de Efraín. Y es interesante aquí la reacción de ellos cuando saben que Gedeón, dirigido por Dios, está persiguiendo a esta gente, los ha derrotado, han estado oprimiendo a Israel. Pero la reacción de esta parte de las tribus de Israel es bien interesante, porque le dijeron, hey, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian. Y les reconvinieron, es decir, los regañaron fuertemente por no haberlos llamado antes. ¿Quién sabe si los hubiera llamado no hubieran hecho nada? Pero sabe que hay gente que ni hace ni deja hacer. Si usted los llama, los invita, dicen que no. Si no los invita, se molestan también. Y una de las cosas interesantes es esto. El liderazgo cristiano y el liderazgo humano en general, nunca se desarrolla en un vacío. Siempre se desarrolla en el contexto de gente que está observándote. Gente con la cual tú estás interactuando. Y depende de cómo el líder reaccione y se relacione con los demás, eso también determinará su éxito o no. Eso no es lo que yo quiero hablar, pero es gratis. Se los doy como un regalito de Navidad a ustedes. Porque no es lo que me interesa. Pero los regañaron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Él dice que la palabra mansa aplaca la ira. Entonces él le soba la espalda un poco. ¿Qué soy yo? Comparado con ustedes, no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de aviecer. Porque lo que había pasado en textos anteriores, que Efraín se había unido y había perseguido. Y había de hecho matado a muchos de los hombres que estaban huyendo también. Entonces le dice, lo que ustedes han hecho es más grande que lo que yo he hecho prácticamente. Dios les ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, que son dos príncipes muy importantes de los marianitas. Y ellos los han capturado. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. De paso, una de las cosas que uno encuentra cuando uno está sirviendo y haciendo cosas, y emprendiendo cosas para el Señor es la crítica. La crítica injustificada de gente que está mirándote, ve tus errores, o ve que no has completado lo que te has propuesto y todo eso. Hay mucha gente que critica por detrás de la espalda de los líderes. Eso puede ser descorazonador, puede ser desalentador. Y a veces uno puede reaccionar como reaccionó Moisés, golpeando la roca en vez de hablarle suavemente. Y Dios no nos llama a tomar control de esa ira a veces justificada y de saber que el liderazgo es algo a largo plazo. Se toma tiempo y en ese proceso a veces uno de los grandes contrincantes de lo que Dios nos ha asignado no es el diablo necesariamente, sino el mismo pueblo de Dios, que a veces puede, o la gente que está observándote, con sus críticas pueden aplacarte un poco y opacarte tu espíritu. Pero entonces dice aquí, aquí está donde yo me quiero concentrar. Dice, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Aquí está la clave, dice, cansados, mas todavía persiguiendo. Esa imagen, gracias hermana, hay alguien que está poniendo atención acá. Dice que estaban cansados, pero todavía persiguiendo. Si usted quiere una imagen también acerca del éxito en la vida de cualquier dimensión, cómo nos reponemos, cómo superamos a veces el cansancio, el tedio de la vida y del ministerio. Esta gente están agotados, han estado peleando, quién sabe una noche completa sin dormir, la tensión de la guerra. Están agotados, pero no le quieren dejar al diablo encarnado en los madianitas, espacio para que se recupere y se vuelva a levantar otra vez. Quieren terminar lo que comenzaron y están persiguiendo, aunque están cansados. Y entonces él se encuentra con otro grupo de israelitas, del grupo de Sukkot, de un pueblo que dice, y Gedeón les dice, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madian. Y aquí se encuentra usted con otro de los aspectos que pueden a veces opacar y hacer decaer el ánimo de un líder. Dice, y los principales de Sukkot respondieron, están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. Como quien dice, hey, todavía no estamos seguros de lo que va a pasar acá, quién sabe si te van hasta a derrotar. Así que primero derrótalos y entonces ven y pide comida. Eso es el escepticismo, que es otra de las cosas muchas veces. Hay mucha gente mirando en la vida de una congregación o de un ministerio, un pastor o una persona que está en algún tipo de liderazgo y están mirando como que, no creo que nada bueno va a salir de esto, vamos a ver qué pasa. Y son escépticos, nos escuchan decir ciertas cosas acerca de los propósitos de Dios y emprender ciertas cosas y hay un escepticismo. Y a veces está un deseo de que no haya éxito, porque el éxito de ese líder muchas veces puede poner en cuestionamiento los principios o las creencias de los otros que están mirando, que creen que no es posible hacer las cosas de esa manera. Entonces el éxito puede ser una contradicción de lo que los otros creen y por eso muchas veces no quieren que esa iglesia o esa persona tenga éxito, porque representa un cuestionamiento de sus principios operativos. Y entonces aquí sí que ya él se molesta un poco y dice, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Le voy a dar una pela por esa manera que me han hablado. Y de allí subió a Peniel y los de Peniel le respondieron de la misma manera. Y él también les dice, no se apuren, yo los agarro en la curvita. Allí hablamos. Pero de nuevo, me voy a parar acá porque no quiero distraerme mucho. Porque este es un extraordinario documento aquí acerca de los peligros del liderazgo y también qué es lo que Dios nos llama a hacer en esos tiempos. Pero esta idea de permanecer aún en medio del cansancio, de la fatiga, de lo largo de la lucha y de la empresa, permanecer firmes en lo que nos hemos comprometido en la vida. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en este día. Y Fiorese, cuando hablaba en su sermón, hablaba precisamente hablando a pastores y ministros, de lo desgastador que puede ser en medio de la cultura italiana en la cual él se mueve, la resistencia de esa cultura italiana tan formada por el catolicismo, tan escéptica acerca de la iglesia católica, por todos los errores terribles que ha cometido la iglesia católica y todos sus fracasos morales, etcétera. Y de cómo es difícil a veces predicar el evangelio en ese contexto, la sofisticación europea, y cómo los predicadores y las iglesias se pueden cansar y dejar caer las manos. Y de cómo no se puede permitir que eso suceda, sino que hay que mantenerse comprometidos en lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer. Y entonces, al escuchar el sermón de este predicador, yo recordé que había predicado un sermón similar. Cuando comencé a escucharlo, me di cuenta de que había mucha sincronía entre lo que él estaba hablando y cosas que Dios me estaba diciendo. Y recordé que en algún momento en el pasado, yo había predicado precisamente sobre este pasaje, sobre esa imagen, de aunque uno esté cansado, proseguir a la meta y continuar en lo que Dios nos ha declarado, nos ha dicho, nos ha asignado. Y entonces me puse a buscar en mis récords. Yo tengo, como les he dicho antes, cajones llenos de notas, de sermones que he predicado. Y encontré el sermón ese que he predicado sobre este tema de Gedeón. Y vi que no lo había fechado. Generalmente yo pongo la fecha en que he predicado mis sermones. Así que no estaba seguro de en qué año lo prediqué. Pero leyendo el texto del sermón de nuevo, quedó claro que se encontraba en alguna etapa de construcción que yo estaba en ese tiempo. ¿Le suena familiar? Y yo estaba animando a la gente a dar. ¿Le suena familiar? Y que no se cansaran. Que la tarea había sido larga, etcétera, pero que debíamos seguir adelante en esa campaña financiera de construcción. Y ha habido tantas campañas que ya ni recuerdo cuál era la campaña ni en qué tiempo. Pero evidentemente algo en el medio allí. Y Fiorese habla de que el tiempo más peligroso, o mejor dicho, en el sermón yo digo que el tiempo más peligroso de cualquier proceso en la vida que uno está viviendo es el medio, el tiempo intermedio. Porque al comienzo de un proyecto largo uno tiene todavía el entusiasmo, la fuerza física, el ánimo de emprender las cosas. Y al final uno también tiene la esperanza de que ya estoy viviendo la meta al final y puedo dar ese último empujón y qué bueno que he llegado hacia el final. Pero en el medio de un proyecto, cuando la adrenalina ha pasado y usted está en frío contemplando en lo que se ha metido, ahí es donde a veces viene el miedo. Cosas que Dios le ha hablado, cosas que usted ha declarado. Yo recuerdo esa escena tétrica del primer proyecto de construcción y creo que en algún momento les he platicado acerca de eso. Cuando habíamos derribado las paredes del primer santuario y esas paredes son como de 13, 14 pies de alto, tienen unas vigas inmensas de madera y ya habíamos quitado todo y todavía quedaba el polvo por donde quiera, eso era polvo, polvo, polvo. Y yo fui a uno de los salones, que es ahora el 208 del edificio y me senté en una caja de leche, de esas donde meten los cartones de leche, era metálica y me senté allí y miré alrededor de mí y pensé en lo mucho que nos quedaba por delante. Y hermanos, de lo profundo de mi alma salió un pensamiento en qué yo me he metido. Les confieso, fue un momento de gran desaliento y así pasa muchas veces, cuando uno se mete en algo y resulta ser más abarcador y más grande y solo tenemos la monotonía del largo esfuerzo y en esos momentos en que estamos en el medio de algo, en que el peso de lo que hemos acometido se hace muy real en nosotros, esos son los momentos en que nosotros tenemos que hacer una decisión moral y espiritual de seguir adelante por pura disciplina, por pura honra, por pura confianza en la palabra que hemos recibido del Señor y creyendo que Él será fiel para sacarnos adelante. No importa el tiempo que se tome y hacerlo en frío, que muchas veces dependemos de la adrenalina y el entusiasmo y la fogosidad. Para mí, la persona madura es la persona que puede superar las emociones, el desaliento o aún el entusiasmo excesivo y mantenerse comprometido con algo, con la mano sobre el arado y decir, ya yo puse la mano sobre el arado, yo no termino. Cuando usted comienza algo, termínelo. Muchas veces hay cosas pequeñas que uno comienza y no las termina y después eso le persigue por toda su vida. Hace apenas unos cuantos días y Meche tuvo que salir esta mañana porque nuestra hija Sonia está por acá con su esposo visitando. Estuvo esta mañana acá, pero yo le decía los otros días porque pasamos por, entramos a una parte ahí de Cambridge, cerca de la Universidad de Harvard y ya varias veces a través de los años yo le he dicho, Meche, cuando se me hizo claro que estábamos entrando de nuevo en Cambridge y estábamos ya en el territorio de la universidad, yo le dije, yo le doy tantas gracias a Dios porque Él me permitió terminar mi doctorado porque casi lo pierdo. Cuando yo me metí de lleno en el trabajo pastoral, pasaron como tres años que yo no toqué un libro de literatura ni nada por el estilo, no pasé por un salón de clases. Me metí tanto en el pastorado que me vino así de momento y casi pierdo mi doctorado, casi lo pierdo. Y el Señor un día puso una desesperación en mí y cogí unos cuantos lápices, los metí en un bulto allí, me fui al carril de la biblioteca de la universidad que todavía había retenido por fe y comencé a escribir mi tesis doctoral y para gloria al Señor, la primera oración que puse allí fue la primera oración de la tesis final que escribí. Y pude terminar con esfuerzo, el Señor abrió el mar delante de mí. Pero lo que quiero decirle es esto y yo le digo a ella, tú sabes la herida psicológica, emocional que sería para mí entrar a esta área y ver esos edificios y sentir que fracasé y que no pude terminar eso que yo había pasado años haciendo. Y le doy gracias al Señor que Dios me dio la fortaleza para terminar lo que comencé. Y en la vida es muy importante eso, hermanos, no darse por vencido. Cuando tú comiences algo, sea pequeño o grande, termínalo en todo lo que... Si te propusiste tejer un pañito para soplarte las narices, termínalo. Aunque sea algo sencillo, pero lo que tú comienzas, termínalo. Amén. Si te compraste una máquina de correr, no comienza a colgar ropa ahí, olvídate. No, no. Súbete en ella, aunque sea una vez al mes o algo para hacer un acto simbólico de que vas a seguir. Y así vemos aquí a Gedeón en medio de esa larga lucha siguiendo, persiguiendo, aunque están cansados y están agotados. Y esa meditación y ese pasaje me confirmó algo que había estado en mi espíritu ya bulliendo allí acerca de nuestra iglesia, la necesidad de persistir en lo que Dios nos ha dicho como congregación, en persistir en la visión que Dios nos dio hace más de 20 años en la ciudad de Cambridge, de venir a la ciudad de Boston para ser un elemento transformador de vida aquí en medio de nuestra comunidad. Y que Dios nos está diciendo sigan comprometidos con lo que yo les he entregado en las manos. Si no se cansen, el tiempo continúa, no todo se ha cumplido, no toda, yo he estado buscando, si alguien lo sabe donde está en la Biblia, que me está rodando aquí en la mente, hay como un texto que dice, que alguien dice aunque no he gozado de todo el bien que tú me has prometido o algo así. Y estoy buscándolo obsesivamente, ese texto en la Biblia, es como que aunque no hemos entrado en todo el bien que Dios ha prometido. Pero la idea es que aunque no hemos visto todas las cosas que nos hemos propuesto, tenemos que seguir firmes. Porque en la vida de los creyentes llega un momento en el que simplemente Dios nos llama a confiar, como yo digo, confiar en los instrumentos que tenemos por delante. Y he usado antes la imagen de un piloto viajando en avión, guiando un avión a 30 mil pies de altura en el medio de la noche encima del océano y no hay puntos de referencia por ningún lado. Está por encima de las nubes, todo el firmamento está despejado, no hay una ciudad que pueda usar como punto de referencia, no hay un rascacielos que pueda decir estoy en Nueva York o donde sea o en Chicago, no hay una montaña gigante que pueda decir ok, este es el monte tal, me puedo orientar. No, cuando está allá arriba aislado en su avión, en su cabina y no hay nada, lo único que ese piloto puede confiar es en los instrumentos que tiene por delante que le dicen vas hacia el norte, estás a ciertos grados de tal cosa, etcétera y él tiene que confiar en esos instrumentos, olvidarse sus emociones, lo que sus ojos ven, lo que su mente piensa, él se orienta por lo que indican los instrumentos y así nosotros muchas veces en nuestra vida cuando estamos en situaciones de lucha a largo plazo, lo único que nos puede orientar es lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho, lo que hemos recibido, esa palabra con la cual Dios nos ha preñado y tenemos que seguir firmes en ella y eso es todo, recuerdo las palabras de Jesucristo cuando dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, si una palabra ha salido de la boca de Dios para tu vida agárrate a ella y orienta tu vida en torno a esa palabra y aunque se tome se tome 100 años si vives para ese tiempo sigue con esa palabra como tu norte como tu guía hay que mantenerse en las cosas que Dios nos ha declarado en nuestro espíritu Dios nos llama muchas veces a simplemente obedecer y confiar en la soberanía y la fidelidad del Señor y en la coherencia de sus caminos Dios hace sentido Dios no se equivoca Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta todo en él es sí y amén Dios no se levanta un día de buen humor y otro día de mal humor no se levanta un día comprometido contigo y otro día dice hey me equivoqué no fue un error cuando Dios te da una palabra agárrala mantente en ella vive en ella si es de Dios se cumplirá aunque se tome el tiempo que se tome y tú mantente en esa palabra y pon un pie delante del otro y orienta tu vida en esa dirección si estás luchando con una adicción alcohol malos pensamientos un hábito destructivo en tu vida droga lo que sea quizás ha sido larga la lucha y has tenido momentos de prosperidad y bendición y a veces has caído bueno ponte de pie sigue adelante no dejes la batalla no quites la mano del arado y sigue adelante porque muchas veces cuando la gente está luchando con ciertas cosas sea adicción a veces la adicción puede venir a una adicción a la depresión es un tipo de adicción también y no digo eso en maneras hay adicciones hay depresiones que son hormonales químicas pero hay depresiones que son también circunstanciales y se convierten en una gran muletilla para nosotros y es difícil romper con un hábito de depresión o de ansiedad o de rencor y tú estás tratando y ha pasado un buen tiempo sin caer pero un día dices wow y eres como Pedro entonces que está caminando sobre el mar y de momento dices wow he caminado 100 pasos pero 101 esta lluvia este ruido de la tormenta y todo no es posible y comienzas a caerte tienes que seguir caminando sobre las aguas no te canses sigue adelante no te tomes unas vacaciones hay gente que sabe que ya llevo 6 meses de sobriedad muy bien ahora me merezco una semanita por allí dame una escapada no sigue firme en lo que Dios te ha dicho un curso de estudio quizás se toma tiempo fracase un par de clases ponte de pie sigue para adelante el próximo examen harás mejor mantente en lo que Dios te ha dicho en lo que has emprendido en tu vida quizás tienes sanos deseos de superación personal hábitos nuevos que quieres adquirir costumbres nuevas que quieres poner en tu repertorio moral espiritual personal hey mantente allí hasta que lo veas florecer dentro de tu vida no te eches a morir no te des por vencido no dejes caer tus brazos aunque la lucha sea larga aunque la noche sea larga viene la mañana dice el Señor mantente en lo que tú te has comprometido hay ocasiones en que Dios está tramando cosas que nosotros no podemos entender porque se toma tanto tiempo algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y lo único que podemos hacer en esos momentos es como digo poner un pie delante del otro mantener la dirección hasta que hayamos terminado lo que empezamos recuerdo las palabras de Efesios capítulo 6 versículo 13 dice que nos armemos de toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo que no es un día de 24 horas necesariamente sino puede ser una racha puede ser semana puede ser meses puede ser años una enfermedad que tienes allí un pie que no se sana mira Marta y ha orado has ayunado has gritado te has quejado has confesado has ido al médico y sigue pero hay que seguir adelante un día viene el descanso dice por ahí que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo recita o nos sanamos o nos morimos o algo viene pero no yo creo que el Señor si hace la obra pero a veces puede ser una racha de enfermedad y Dios tiene un propósito en eso tú quizás no lo no lo puedes entender pero Dios tiene un propósito y a veces Dios se glorifica en esos procesos largos que vivimos y los usa para desarrollar en nosotros nuevos músculos nuevos neurones nuevas fuerzas humildad dependencia en Dios constancia paciencia compasión por los demás vida de oración tantas cosas buenas que la lucha a largo plazo crea en nosotros y mientras tanto mientras dura ese día malo dice pararse firme mantenerse stand hay veces que tú ni siquiera vas a poder darle un batazo al diablo lo único que vas a poder hacer es aguantar y apretar los dientes y decir de aquí tú no me mueves y dice Pablo que y habiendo acabado todo estar firmes cuando el diablo se ha cansado de tirarte todos los dardos y tú has cogido tu escudo de la fe y lo has mantenido allí y cuando se le acabaron los dardos tú todavía estás firme amén que se canse el diablo de tirar todo lo que quiera tú no vas a salirte de la posición donde Dios te ha puesto porque en ese proceso estás creando nuevas fuerzas nuevos hábitos y Dios es un Dios que le saca máximo provecho a los procesos que viven sus hijos a veces creemos que lo único señor dame eso y dámelo rápido y olvídate de todo lo demás pero dice no, no, no yo soy un maestro y yo tengo mis procesos didácticos y yo te voy a enseñar no solamente lo que tú estás pidiendo te lo voy a dar pero con eso te voy a dar 10 cosas más que tú ni siquiera sospechas y por eso se va a tomar tiempo el proceso pero tienes que mantenerte firme no echar tu brazo a torcer en nada el año pasado ustedes recordarán que para este mismo tiempo yo hice unas declaraciones yo prediqué un sermón sobre que Dios no estaba entrando en un camino que nunca antes habíamos atravesado que Dios no estaba llamando a un tiempo de nuestra iglesia sin precedentes una dimensión del ministerio que nunca antes habíamos caminado y yo dije esas palabras por obligación más que por Marina me hace esa agüita que está ahí la agüita que dice Dunkin Donuts no es que estoy haciéndole un anuncio a Dunkin Donuts es que somos económicos y la ujier que me regaló esto me usó un vaso economizamos dinero como podamos de Dunkin Donuts pero este es lo que tengo adentro salud el caso es que yo dije esas palabras por obediencia al Señor porque Dios las puso en mi corazón como me orientó en este pensamiento de nuestro hermano Vitorio y me estaba hablando a mí y confirmando algo entonces mirando hacia atrás en los meses que han tenido lugar en ese tiempo en nuestra congregación ha habido muchos cambios cuando yo me pongo a pensar cuando yo hice esa declaración yo no sospechaba que la partida de nuestro hermano Gregory iba a ser tan pronta y cuando yo hice comencé esos sermones Gregory me dijo tengo una sorpresa para ti tú dices que hay tiempos nuevos pues hay aquí uno me voy me voy de la iglesia y gloria a Dios Dios está bendiciendo a Gregory a su esposa los amamos tanto y le doy gracias al Señor por 23 años que ese hombre y su familia nos dieron de su trabajo pero la partida de Gregory fue algo nuevo y diferente el tiempo sabático que me tomé de esos tres meses en 30 y pico de años de ministerio nunca había tomado un tiempo así fuera de la iglesia y totalmente incomunicado el hecho de que mi bautismo me bauticé a los 60 y pico de años imagínese hermano un manganzón allí espiritual metiéndose en el agua y siendo bautizado por uno de sus asistentes porque el Señor me recordó que no me había bautizado y eso fue un gran cambio en mi vida Meche que dentro de poco se incorpora ya formalmente al ministerio en este mes de enero y otras cosas que Dios está haciendo Dios está trayendo gente nueva a la iglesia con una capacidad ministerial increíble sobre todo en el ministerio en inglés que es algo muy interesante que ha estado muy cerca de mi corazón porque cuando Gregory se fue él llenaba muchos espacios allí y ha provisto otras personas han venido gente no llamada han venido como soldados a ofrecer sus espadas y sus destrezas de guerra para fortalecer el ministerio en inglés gente de calidad ministerial gente guerrera radical y es una gran bendición como Dios está bendiciendo y prosperando el ministerio en inglés y gracias también a Samuel que ha sido una ayuda tremenda en fortalecer también el ministerio de la calle y otras cosas que está aquí siempre es una bendición en ese sentido y Dios ha traído gente nueva que yo la única vez que recuerdo que ha pasado así algo tan dramático es en los tiempos allá de Cambridge cuando estamos entrando a hacer una iglesia pentecostal dejando atrás un poco el ser bautista de 4x4 y vinieron comenzaron a venir esta gente experimentada en la guerra y fueron de gran bendición y esos cambios yo creo que son parte de lo que Dios está haciendo en ese nuevo territorio en el cual nos ha entrado y es interesante que lo profético corre a veces en ciclos repetitivos y no tengo tiempo para ilustrar y probar lo que estoy diciendo pero créanmelo y es así que a veces una declaración profética se cumple más de una vez como la profecía sobre Elías que se cumplió primero con Juan el Bautista pero que se ha de cumplir en los últimos tiempos antes de que Cristo venga otra vez con Elías prometido en la palabra son ciclos que se repiten una y otra vez yo creo que cuando nosotros cruzamos el río Charles hace 20 años para venir a Boston estamos entrando proféticamente ciertamente en una nueva etapa de la vida de nuestra congregación y de hecho eso fue lo que sucedió yo hice unas declaraciones de que había tenido un sueño del León de Judá que Dios nos llamaba a la ciudad que teníamos que cambiar el nombre de nuestra iglesia a la congregación León de Judá y dejar el nombre raquítico de Iglesia Bautista Central y una cantidad de cosas que hicimos declaramos compramos un edificio nos metimos en aguas hasta el cuello porque creíamos que estábamos siguiendo la estrella que Dios había declarado sobre nosotros y ciertamente mirando 20 años después somos una congregación muy diferente de lo que éramos cuando dejamos Cambridge hace 20 años y veo a mi hermana Rosita aquí asintiendo una de las que estaba allá y conoce el cambio que Dios nos ha traído el camino por el cual Dios nos ha traído y también yo creo fuertemente que Dios sí me habló al inicio de este año en enero y un poquito antes de eso en diciembre del año pasado porque nuevamente esa metáfora de cruzar el río se ha hecho real en mi vida y es como un segundo cumplimiento de una transformación a la cual Dios nos está llamando como iglesia y como ministerio de cruzar el Jordán hacia una nueva tierra prometida lo cual en mi mente indica que Dios nos está llevando a una etapa igualmente clave y transformadora de nuestra vida como iglesia y como ministerio de manera similar estamos entrando yo creo en un momento de mayor madurez y solidez una mayor definición de nuestra identidad y de nuevas conquistas para el reino yo sé que hay gente que piensa quizá el pastor se llenó comió demasiado pasteles durante la navidad yo los conozco hay dudas hay escepticismo muchas veces en algunos pero yo creo que he oído el escepticismo de paso no les culpo porque yo mismo a veces cuestiono esa es la batalla de la fe uno lucha entre la duda y la fe creo ayuda mi incredulidad como dice el papá de este muchacho endemoniado en la biblia y luchamos con eso pero si yo creo que Dios está cumpliendo este propósito y está preparando hemos entrado en esa tierra hace 20 años cuando nosotros decidimos cruzar el río Charles yo no sabía todo lo que Dios tenía por delante francamente yo venía simplemente a relocalizar nuestra iglesia ubicarla en un lugar que estuviera más cercano y más accesible a la comunidad hispana no norteamericana ni afroamericana ni nada simplemente latinos y comenzar un ministerio aquí centrado en la ciudad eso era todo lo que yo tenía en términos de mi gran ambición para la mudanza y sin embargo Dios nos metió cuando caímos en la tierra nueva se inició un proceso de construcción y de realización de esa visión embriónica que Dios puso en mi espíritu terminamos renovando y construyendo tres edificios no uno tres incluyendo este desde cero y dos más que tenemos allá unas renovaciones que fueron casi como construcciones y esos edificios están proporcionando lo que yo creo que son las bases para lo que será el ministerio futuro y grandioso que Dios tiene para esta iglesia para gloria de paso exclusiva del Señor pero han sido 20 años de incontables campañas financieras y de pedir y de renovar el entusiasmo y el compromiso de la gente cansada de todo lo que el pastor Miranda pide pero gloria a Dios mire que lindo está lo que Dios ha hecho verdad y esta es la base de cosas grandes Dios nos ha llamado a ser un pueblo constructor y metafóricamente nos ha llevado a construir ladrillo y piedra y cemento y metal pero es un símbolo de las vidas y de la comunidad que Dios quiere que reconstruyamos y reedifiquemos que lo estamos haciendo para gloria del Señor esta mañana en el ministerio en inglés sabe las primeras personas que llegaron acá en la mañana eran casi todos gente de la calle gente en recuperación de adicción a drogas alcoholismo una estaba comiendo desayuno cheese sets de eso unas cositas olía a papitas fritas y eso allí a veces yo saludo a esta gente y los toco y Dios te bendiga ay no me toque y están neuróticos y eso pero Dios está haciendo una obra en sus vidas sabe y muchos de ellos Dios los está como el demoniado gadareno los está metiendo en sus seis son seis o cinco sentidos quizás le están dando seis porque está dando el espiritual también son pentecostales después de todo verdad pero los primeros había un número bastante grande está llegando mucha gente que son un proyecto de construcción hay que nivelarlos y casi sería mejor recrearlos pero ya son lo que son así que hay que comenzar desde allí reconstruirlos pero es una cosa bella lo que Dios está haciendo y hemos estado construyendo edificios físicos pero también edificios espirituales y nos hemos comprometido también iniciamos entonces un proceso de construcción de instituciones y de proyectos muy fuertes muy grandes el ministerio en inglés que hoy en día Dios lo está haciendo florecer y bendiciendo que tanto dolor de cabeza nos ha causado muchas veces como ustedes bien saben es un ministerio precioso que está asentándose las bases para transformar y para tocar la ciudad de una manera muy profética varias misiones internacionales que han surgido desde esos años lazos de amor con un ministerio precioso en República Dominicana y Haití en la parte oeste de la República Dominicana un área muy muy triste y muy pobre manos de misericordia el ministerio de Honduras precioso con los niños allá que Dios está haciendo nuestra hermana blanca castellano y otras personas allí en Honduras hay otro ministerio en inglés en Honduras también un hospital allá se llama Good Servants of what Good Will Servants siervos de buena voluntad con hondureños de habla inglesa el Copani que Dios ha bendecido grandemente hemos sido parte fundadora a lo mínimo de ese ministerio del compañerismo ministerial hispano yo le puse nombre ni recuerdo que es lo que dice Copani con fraternidad pastoral hispana de Nueva Inglaterra y que ha bendecido a tantos ministros y a tanta gente ese grant de un millón de dólares que recibimos de la parte de Lilly Foundation ha asentado base en muchas y ha establecido un vocabulario nuevo y diferente entre muchos pastores que están tomando clases en seminario y que Dios está dándole una nueva forma de ver el ministerio como parte de ese esfuerzo que Dios no usó para eso la alianza para Nueva Inglaterra New England Alliance que promueve vitalidad y unidad y oración intercesión en toda la zona de Nueva Inglaterra bendiciendo muchos ministerios en inglés gloria al Señor Dios nos ha usado grandemente para eso el Centro de Recursos Académicos que más se puede decir de lo que Dios está haciendo allí y está en sus mejores tiempos resucitado como Lázaro ahora está mejor que nunca sobre todo después de haber pasado el fuego uno como que está más animado todo lo que uno vive lo vive como una ñapa en el Señor pero Dios está haciendo cosas bellas y felicito a mi hermano Sam por el trabajo extraordinario que él hace día tras día lo bendecimos Alfa con su ministerio misionero a inmigrantes hace milagros cada día es una de las organizaciones prestigiosas de la ciudad de Boston vale esperar que Dios usó por siete años con el grant ese grande que nos dio el gobierno federal eso es como darle comida a los cuervos a Elías el gobierno federal no le gusta dar nada con respecto a obra para abstinencia entre jóvenes recibimos tres millones de dólares más fue como cuatro mil cuatro millones y pico porque nos extendieron por dos años y medio muchas cosas grandes que Dios ha hecho yo no sabía no entendía que esas cosas iban a suceder cuando nos lanzamos por fe creyendo que Dios nos había hablado y pusimos nuestros pies a trabajar entonces tuvimos que pero cuando llegamos acá tuvimos que comprometernos con las tareas diarias y normales de la vida institucional y el ministerio cada día yo tenía que levantarme con el hermano Mario y otros voluntarios a trabajar ese primer edificio día tras día tres años nos tomó al terminar ese ya compramos el otro edificio de nuevo como cinco o seis años para terminar ese proyecto y después comenzamos este inmediatamente y era un proceso desgastador de pedir dinero y de trabajar pero yo sabía que Dios nos estaba llamando a establecer las bases yo le dije Señor mientras yo tenga fuerza y lucidez cuando me muera le quiero dejar a esta iglesia hago una base para que puedan continuar con la vida ministerial pero también estableciendo el fundamento para algo grande que yo sé que Dios quiere hacer a través de esta bella congregación multinacional y multietnica y ahora hermanos yo creo que hemos entrado en otra etapa como iglesia en otra tierra prometida hemos entrado en otro nivel de Canaán hemos cruzado una vez más el río Jordán como yo decía y estoy empalmando esa declaración del año pasado con este momento que estamos viviendo y este es mi punto hermano lo que quiero dejar en sus corazones lo que Dios nos está diciendo a medida que miramos hacia el nuevo año como congregación Dios nos está diciendo que nos arremanguemos la camisa ok y que continuemos participando en la conquista y el desarrollo de esta nueva tierra espiritual en la que hemos entrado y que se abre ante nosotros es un tiempo para tomar esa visión que Dios nos dio y ahora estamos simplemente trabajando día a día desarrollando esa visión yo creo que estamos en la bendición de Dios estamos en la promesa hemos cruzado el río espiritualmente la palabra de que hemos entrado en una tierra nueva se está dando y ahora Dios nos dice construyan la nación y me refiero específicamente a lo que tuvieron que pasar los israelitas cuando entraron a Canaán pasó ya el tiempo glorioso de la caída de Jericó la destrucción espectacular de Hai y esos primeros reinos y ahora es tiempo si usted lee el libro de Josué para entrar en lo que yo llamaría nation building construir la nación la conquista está todavía se le han dado tierras a las diferentes tribus cada tribu tiene su pedazo de territorio dentro de Canaán y tienen ahora que trabajar derribar muros de ciudades fortificadas expulsar tribus resistentes limpiar las tierras que no han sido limpiadas y excavadas y establecer las instituciones y las leyes de la nueva nación y eso me lleva al pasaje final que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Josué 17 porque este es un sermón de visión para ustedes es la palabra de Dios para mí y para ustedes también Josué capítulo 17 cuatro versículos solamente 14 al 18 los judíos están en ese proyecto de construcción de la nueva tierra en la cual se encuentran es una escena yo diría administrativa es una escena cotidiana de gobierno Josué se levantó por la mañana imagino que se comió su plátano con huevo frito o lo que fuera se puso la ropa de ejecutivo está en su oficina y vienen dos representantes de la tribu de Efraín y de Manasés que eran hijos de José y vienen ante Josué con una petición específica y miren lo que le dicen dice en el versículo 14 17 de Josué 17 y los hijos de José hablaron a Josué diciendo por qué nos has dado por heredad una sola suerte es decir porque habían echado suerte sobre los pedazos de territorio que le pertenecían a cada tribu por qué nos diste solamente una sola suerte y una sola parte siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora de nuevo quejas en el liderazgo hay a veces quejas legítimas pero miren como Josué les responde y yo creo que este es de nuevo el centro de la palabra de Dios para nosotros recuerden que estoy hablando de la cotidianidad mantenernos en lo que Dios nos ha dado usar herramientas humildes pero sólidas para realizar la visión espectacular espectacular que Dios ha puesto en nuestros corazones Josué le respondió bueno si soy pueblo tan grande subida al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahitas ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros en otra palabra ahí ustedes se creen la gran cosa son tan grandes amén yo creo que sí bueno pues pónganse a deshiervar aclaren ese monte tan grande que ustedes tienen allí cómprense unas cuantas maquinarias y comiencen a quitar piedras y a arar la tierra y aclarar los árboles hay mucha tierra que ustedes no han usado todavía a veces somos nosotros como los niños que cogen tú le das un pedazo de pan con mermelada hacen así a la mermelada y te pongan el pan otra vez para que tú le llenes la mermelada no, no, no tiene que comerte el pan con la mermelada no a veces la gente quiere la cosa suavecito fácil el mango bajito pero José dice no, eso no es tan fácil señores ustedes tienen tierra allí trabájenla pónganse y esfuércese mire que bello dice y los hijos de José dijeron no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados en otra palabra le añaden otro problema y es que hay tribus allí muy fuertes que tienen armamentos muy desarrollados y fuertes y dicen no podemos bregar con esa gente son demasiado fuertes no tienen carros cerrados los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel y mire lo que le responde Josué le dice le respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés diciendo tú eres gran pueblo y tienes grande poder ciertamente no tendrás una sola parte sino que aquel monte que del cual yo te acabo de decir será tuyo tú lo desmontará tú lo vas a desllevar con tu colín allí le vas a quitar la hierba y lo poseerás hasta sus límites más lejanos porque y aquí le está profetizando porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte en el nombre del Señor amén Dios nos dice no importa cuán terrible sea la cultura en que vivimos cuán resistente aparentemente sea a los reclamos del evangelio cuán grandes sean los guerreros culturales intelectuales que afrontamos en este tiempo Dios nos ha dado la fortaleza y muchas veces nosotros venimos Señor esto está demasiado pesado acá y no podemos esto y que lo otro y Dios dice no yo te he dado una palabra yo te he preñado con mi visión yo he puesto mis dones dentro de ti ahora torna esos dones en herramientas cotidianas y trabaja día a día en la posesión de la tierra nosotros tenemos la palabra de Dios si ha llegado si hemos entrado en ese tiempo y Dios nos dice ahora continúa marchando deshierva el monte sabe cuál es el monte que tenemos que deshiervar ahora mismo una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón que es casi como una visión así como la de Boston es bregar con esta crisis del opio que nos está retando como Goliat a Israel todos los días cada vez que entramos a la iglesia pasamos por acá y esos seres destruidos en la calle Albany Massachusetts Avenue estamos en el epicentro de la crisis del opio en toda Nueva Inglaterra aquí en Boston Dios nos ha puesto en este lugar acá y Dios está poniendo en mí una desesperación de que tenemos que inventarnos con la ayuda del Espíritu Santo un gran proyecto de reconstrucción de vida esta gente que Dios está trayendo acá los domingos tenemos que buscar una forma coherente disciplinada bien programizada para acometer el proyecto de la reconstrucción de vidas y la reclamación reclamo de muchas muchas vidas destruidas por la la adicción la el homelessness el no tener casas destrucción de sus interiores de sus interiores muchas otras cosas yo creo que es un gran proyecto y eso es parte de deshiervar la tierra la tierra está llena de demonios que están acosando a esa gente y llevándoselos al infierno cada día y eso es parte de esa tierra que tenemos que desmontar esos montes que tenemos que aclarar esos gigantes que tenemos que vencer en el nombre del Señor y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús hay una hay una ciudad también que no son necesariamente de ambulantes intelectuales profesionales latinos trabajadores que necesitan conocer el evangelio yo pongo sobre sus vidas una carga evangelística en este año cada uno de ustedes mis hermanos y hermanas ustedes son evangelistas en el nombre del Señor no es el pastor Miranda no son los pastores solamente no es la gente ungida usted puede traer gente al conocimiento del Señor invítelos a venir a la iglesia y vamos a continuar trayendo vidas al conocimiento de Jesús donde quiera que usted vaya por allí véase como un representante del reino de Dios pero si crea que Dios le ha dotado para traer vidas al conocimiento de Jesús hable del evangelio predique el evangelio a tiempo y a destiempo como dice la palabra eso es un gigante que Dios nos dice ey desyerba al monte trabaja diariamente la unción de Dios está en nosotros León de Judá está entrando en una madurez mayor yo creo que estamos viviendo algunos de los mejores tiempos y si usted ha dudado de eso pídale perdón al Señor ahora mismo Dios está destapando pozos y nos llama a no temer y arrepentirnos de cualquier duda cualquier escepticismo acerca de lo que Dios ha declarado y de abrazar el llamado de Dios y yo pongo ahora mismo en este pueblo en el nombre de Jesús una unción de conquista ahora mismo veo en sus manos asadones veo en sus manos instrumentos de guerra espiritual veo en sus manos el aceite de Dios cayendo de sus manos la palabra redentora en sus bocas la afirmación y y y el denuedo de Dios para declarar la palabra del Señor y traer a muchos al conocimiento de Jesucristo levante sus manos ahora y recibalo en el nombre del Señor declaramos sobre este pueblo en el nombre de Jesús lo primero que declaro sobre ti es compromiso compromiso obediencia santidad entrega al Señor entregar tu vida a Dios para bien o para más para muerte o vida lo que sea conságrate al servicio del Señor no temas no te canses muchos de nosotros nos hemos cansado sabes y estamos viviendo simplemente por inercia yo te declaro en el nombre del Señor nuevas fuerzas para la batalla has esperado mucho tiempo es cierto pero Dios te dice no te canses sigue adelante sigue persiguiendo aunque estés cansado no te canses de hacer el bien renueva tu entusiasmo renueva tu fe renueva tu capacidad para creer grandes cosas de parte del Señor si recibiste unos cuantos golpes del diablo este año remuévete quítatelo de encima y di ahora en el nombre de Jesús cobro nuevas fuerzas el águila cobra nuevas fuerzas nuevo plumaje se remonta para ir más lejos en el nombre del Señor aleluya todo trauma que el diablo ha usado para golpearte y matar tu visión en el nombre de Jesús recibe nueva fuerza nueva unción león de Judá se renueva como el águila león de Judá recibe la unción del Señor y echamos afuera y lejos toda duda todo temor reprendemos el espíritu del desánimo y el cuestionamiento de lo que Dios ha declarado y nos movemos en la fuerza guerrera del Espíritu Santo el Espíritu de Dios Dios te ha llamado a ser un pueblo guerrero Dios te ha dotado pueblo de león de Judá con algo extraordinario tú llevas las semillas de la grandeza dentro de ti tú eres como María que tienes el ser santo de Dios dentro de tus entrañas y Dios te llama a ser cosas grandes poderosas en el nombre de Jesús yo sé que la lucha ha sido larga para muchos de ustedes han tenido que pelear y batallar la espera ha sido demasiado larga y todavía no has visto todo el bien que Dios te ha prometido pero en el nombre de Jesús yo te digo llegarás a la meta no sólo no morirás sino que prosperarás dice el Señor aleluya vas a hacer grandes proezas en el nombre del Señor haremos grandes proezas en el nombre del Señor declaro la gracia de Dios fresca unción que cae sobre nosotros en este momento en el nombre de Jesús somos un pueblo guerrero amén somos el pueblo de Dios somos un pueblo guerrero aleluya y no nos cansamos de aceptarle golpes al enemigo cansados pero persiguiendo 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 con gran excelencia en nuestro servicio al Señor queremos ofrecerle al Señor el mayor servicio que podamos darle y en esta tarde ponemos a un lado toda mediocridad toda reserva todo espíritu conservador que mide las cosas de lo que le damos al Señor Padre yo voto la tasa de medir ahora mismo y lo único que tengo es un gran odre para darte todo lo que tú quieras de mí y nos vertimos como una alivación delante del Señor a los pies del Señor aleluya somos una ofrenda de olor suave delante del Padre y nos consumiremos como una antorcha encendida hasta que no quede nada cuando el Señor venga a buscarnos no quede nada de nosotros aquí en la tierra solo queda el Espíritu porque toda la fuerza física, biológica la habremos dejado acá entregada al Señor entregada al Señor sirviendo y sembrando para la eternidad muere al mundo muere a la autorrealización este mundo no tiene nada para ti dale todo al Señor ponlo todo a los pies del Señor muere y vivirás para Cristo mueve muere y las bendiciones que estás buscando te vendrán en grande cantidad cuando buscamos primeramente el reino de Dios las demás cosas vienen por añadidura dice el Señor entrega tu vida tú eres un misionero tú eres un mártir tú eres llamada llamado a ser un siervo del Señor un testigo con tu vida tus bienes lo que tú tienes no es tuyo lo que tú tienes dentro de ti Dios lo ha puesto en ti para usarlo para su reino y en el proceso de darte completamente el Señor te dará más de lo que tú te atreves a creer que puede dar te bendecirá más de lo que tú esperas pero dale al Señor sin reservas porque este es un tiempo este es un tiempo nuevo y diferente y ustedes son la extensión ustedes son congregación león de Judá tú eres tú eres yo soy yo soy león de Judá tú eres y cuando tú estás allá afuera el reino de Dios va contigo y tú eres el reino de Dios tú estás llamado a conquistar a trillar el monte quitar las espinas derribar los gigantes humillar las tribus enemigas probarle al mundo que Dios es el mismo ayer hoy por los siglos Jesús es el mismo Él no ha cambiado su brazo no se ha cortado su mano no se ha debilitado solo se requiere un pueblo que le crea a Dios y que esté dispuesto a verterse a los pies del Señor como una alivación santa Padre nos consagramos a ti te damos gracias por lo que tú has prometido te pedimos perdón por dudar te pedimos perdón por cuestionar y Señor abrazamos ingerimos bendecimos celebramos tus palabras proféticas tu llamado tu unción comeremos de ese pan todos los días hasta que lo agotemos y le decimos amén al todo el bien que tú tienes declarado sobre nosotros viviremos para ti te daremos la gloria te daremos la honra solo a ti Señor créate un pueblo que te sorprenda inclusive si fuera posible con su dedicación su amor su consagración a ti Señor queremos yo quiero ser el primero Padre derramarlo todo delante de ti nuestros cuerpos los ofrecemos como un sacrificio vivo santo agradable a ti tú eres nuestro único objeto de adoración Señor y te damos a ti la gloria la honra y el honor aleluya aleluya alaba al Señor glorifica al Señor te adoramos bendícelo antes de irte de aquí déjale una última ofrenda al Señor a sus pies bendícelo comprometete comprometete entrégate consagrate nos consagramos al Señor en el nombre de Jesús haremos grandes proezas para gloria de Dios y para Él solamente será la gloria y la honra no para nosotros Señor sino solo a tu nombre sea la gloria Padre pues nosotros no merecemos ningún crédito solo para ti solo para ti te adoramos te bendecimos te damos gracias aleluya gloria 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 al Señor amén amén